¿Cómo se ha desarrollado la tecnología blockchain? ¿Cómo se ha desarrollado la tecnología blockchain? Inicié en el mundo del blockchain viviendo en Barcelona con una necesidad muy clara, que era la de poder mover dinero transfronterizo. Y me enfrenté directamente a los problemas que tiene el sistema monetario tradicional y el sistema bancario. Las limitaciones geográficas, las jurisdicciones y el problema de que tú no tengas control de tu dinero. Por otro lado, también siguiendo a muchos filósofos y líderes de opinión en redes, fue como me fui involucrando poco a poco con la tecnología blockchain. Y casualmente en Barcelona había un grupo de bitcoiners muy importante que me acogieron. Y gracias a esos grupos y esas meetups fue que me fui involucrando con la tecnología. Yo siempre tuve inquietud por temas de economía. Me fui involucrando más y me fui interesando más por una cuestión pragmática. O sea, yo viviendo en el extranjero, tratando de ahorrar, tratando de proteger mi riqueza y pensando en mi futuro. Y así es como me surgieron muchas inquietudes que me llevaron a investigar sobre distintas posibilidades. Y algo que me interesaba mucho también era la vida de lo que hoy en día se conoce como los criptonómadas o los digital nomads. O sea, la gente que puede vivir en cualquier parte del mundo trabajando de forma digital. Principalmente me empecé a involucrar en la comunidad a través de escuchar entrevistas en YouTube y gente que tenía ideas anarquistas. Y también me daba curiosidad el tema de cómo poder tener privacidad online, cómo poder tener más control sobre tus finanzas. Ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. Entonces, yo ya pensando en volver a mi país en algún momento, tratar de emprender aquí, yo no veía una forma clara cómo podría hacerlo con un sueldo en pesos mexicanos. Yo recuerdo que los primeros años yo trataba de ser como un usuario experto, digamos. O sea, tratar de entender bien cómo funciona una wallet. Todo el ciclo que necesitas dominar para poder involucrarte con esta tecnología que es cómo compras, cómo vendes, cómo gastas. Y fue a partir de ahí que empecé a acumular también lo más posible porque me di cuenta de que pues probablemente Bitcoin sea el mejor activo monetario de la historia. Y fue por ahí de 2015, 2016 cuando empecé a entender esto ya con mayor seguridad. Y fue en esa época cuando tuve por pura casualidad la oportunidad de, estando en una meetup de Bitcoin en Toronto, de ser testigo del primer mercado de lo que hoy en día llamamos los NFTs. Que en aquella época pues era parte de un conjunto más grande que llamábamos crypto art o arte o Bitcoin art, ¿no? Arte relacionada con temas de blockchain, con temas de Bitcoin. Yo ya un poco pues tenía los ojos puestos ahí porque yo siempre me he considerado artista. Yo soy ilustrador desde niño, pero nunca lo hice de forma profesional. Aunque siempre traté de mantener el ejercicio de crear obra, ¿no? Incluso viviendo en Barcelona pues varias veces expuse pues en mercados o en bares. O sea, tenía obra, la enmarcaba, la llevaba a vender. O sea, no dejaba de lado por completo esa práctica. Pero justo en 2016 tuve la oportunidad de participar desde sus inicios en el primer mercado de NFTs que fue a través de un meme de una rana verde que se llama el Rare Pepe. Y tuve la fortuna de estar ahí en el momento y en el lugar adecuado cuando se empezaron a hacer los primeros NFTs. Y a partir de ahí solo se ha acelerado, ¿no? De 2016 para acá es un ecosistema y una industria que solo ha crecido. Yo, como muchas personas que estábamos ahí, nos dimos cuenta que esta era la forma más directa de que la gente creativa se pueda monetizar a través de Internet. O sea, si tú generabas cierto contenido digital, en ese momento eran memes, pero era claro que eso no se iba a limitar a los memes, que eso se iba a expandir a todas las áreas creativas que se nos puedan ocurrir. En ese momento nos dimos cuenta que esto era un cambio importante, algo importante estaba sucediendo ahí. El hecho de tú poder generar un contenido digital y a través de lo que llamamos una tokenización, o sea, asociarlo a una transacción especial en la base de datos que llamamos la blockchain, a través de hacer eso podías generar una especie de activo monetario que alguien más, desde cualquier parte del mundo, te lo podían comprar y te llegaban unas criptomonedas a tu wallet, ¿no? De forma inmediata, sin necesidad de plataforma, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Eso fue muy importante, fue muy impactante para muchos de nosotros y a partir de ahí solo tratamos...